Pelenga No, es que no me lo creo Hay un parcerito aquí en la llamada No habla Hola crack, como estas campeón Que, que, que A ver, a ver Pero que dices pana Wey, que pedo con el Wey, venga, 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 venga Bueno, hay que seguir Loteando y ahorita lo ayudamos Wey, 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 wey Parce, le estoy diciendo Que hay un colombiano aquí en la llamada Pero no habla, no se porque no quiere Como estas amigo Will Mer Que paso Puta madre, me estas no hablar Veame como estoy Que me puedes ayudar Que paso campeón Es que no escucho bien Ayude Ah, que lo ayude, parce Ahí voy Que yo donde estoy Que yo donde estoy No se donde estas crack Mochino del 3 Ay, wey, wey, brother Todo bien o que No te puedes mover Bueno, hay que seguir Loteando y ahorita lo ayudamos Ay, wey, me voy a... Tengo que ir a desnudar Uy, ahí viene gente Ahí viene gente, ahí viene gente Boludos Chavos, 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 chavos Vienen en 3.30 Cracks Estos, wey, wey, wey No importa, no importa Vamos a meterlo Vamos a meterlo Nos van a regatizar En este chaval Hay dos, wey Qué pedo Sí, sí, tengan cuidado, eh Tenga cuidado, wey Son dos Pensé que era uno, wey No, no, no Están en 3 de los árboles Sí, están ahí atrás, wey Tengo granada Eh, ahí está el otro Me están atacando los lados, cabrón Me está tocando las narices, eh Muerto uno, wey Ya no tengo healing, wey ¿Tienes healing de sobra? Sí, 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 sí Dame, 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 dame Botequinas, wey Dale, gracias Me está tocando las narices Como no es normal Hola, Danigo ¿Estás? Buena, 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 buena Buena, rifada Listo Hijo de puta Buena, buena, buena ¿Puedes me ayudar? ¿Será que me pueden ayudar? ¿Sigues bugueado, brother? ¿Estás arriba del puente? ¿Estás en el árbol? What the fuck No, no estoy en el árbol ¿Qué? 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 A ver, a ver ¿Pero qué dices, pana? Te van a dar mi agua para el tesoro Wey, ¿qué pedo con el Will? ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¿Qué pedo, güey? ¡Wey! ¡Vengan! ¿Qué pedo con el Will? Güey Güey What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, ¿cómo te vamos a ayudar, güey? ¿Cómo quieres que te ayudemos, mamón? Puedes correr, güey A los lados, cabrón ¿Tú? A ver, hay que pensar en una idea A ver Qué mierda Güey, está tan bugeado el Will ¡Ay, no! ¡Pobre Will, man! Güey A ver, aquí hay un sniper Pero, güey, voy a tomar la screen a esto Voy a tomar la foto a esto Es que qué pedo, güey ¿Cómo te metiste, cabrón? ¿Cómo te hiciste para...? O sea, ¿cómo le hiciste para quedarte ahí, güey? Es la pregunta A ver, alguna manera para ayudarte Te podríamos traer un carro, güey Mira, güey Ya tengo una idea Tengo una idea ¿Crees que se pueda subir una moto? No, ¿verdad? No, no subo una moto, sí Llega Traerte una moto, güey ¿Te subes? Que te subas Ajá, y te sube rápido ¿Lo intentamos, güey? Vamos a buscar una moto A ver Ah, con paredes glue también se podría, güey Sí, es cierto Bueno, la misión del día de hoy es Desbujar al Ford, güey A ver Ahora le encuentro un carrito A ver, hay que buscar una moto, güey Una moto O un carrito Es que hay carros, sí Pero no va a caber ahí, güey O también podríamos saltar desde arriba, güey A ver A ver, voy a buscar yo una moto, güey Con las paredes de hielo se desbugean Yo no tengo más paredes de hielo ¿Alguien tiene? Yo no tengo, güey Yo tampoco, güey Ni siquiera tengo healing Ni yo tampoco tengo healing Pues creo que te vamos a tener que dejar ahí, güey Nada te creas, güey Te vamos a ayudar Tenemos que ayudar, güey Busquen Busquen paredes glue Y busquen Una moto Si Paredes glue y una moto Mucha edad, pero follow Rafael Momo, güey ¿Tienes una qué? Tengo una moto en mi casa, ¿le sirve? Mmm... Si es Yamaha, no, güey Ni Itálica, güey Pinches motos madreadas a la verga Ah, te creas, güey Si no sirve, güey Tráetela Espero ver nuestra buena en un video Obviamente La... Ah, no ¿Cuál dices tú, güey? King Dark Ah, ganamos el... Sí, 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 güey Ahorita la que ganamos Sí la grabé, güey Güey, creo que ya arrepió el Will Net Sí, güey Pobrecito, güey Sí, pobrecito A ver... Uy, aquí hay... Healing, güey Casco... Ah, güey, güey Pobre del colombiano La maldición de los colombianos Uy, yo me llevo el sniper, güey Ah, no mames, ahora hay maldición de los colombianos Sí, güey Ahora los colombianos están malditos También de los chinos, güey Ah, sí, de los chinos ¿Qué pasó? Te imaginas que gané una partida así Uy, te imaginas que reduzca el borde ahí donde está el Will, man Y que no lo puedan matar o algo Que tuvieras una pinche suerte Estaría muy cagado, güey No veo a dónde va a cerrar Pero veo a dónde va a cerrar Chaleco nivel 2 Uy, un lanzapapas, güey Si alguien lo quiere A ver... Uy, está bombardeando allá, man Güey, puede ser que con el carro Se pueda... Se podamos desbuggear a Will, eh Creo que sí puede ser, eh A ver, lo voy a intentar, güey La solución es que Will se salga y cierra el juego y te metes de nuevo Y el juego corrige el bug A ver, pues incóralo, güey Güey, no más Nunca había tapado con un bug así, güey No, no lo desbuggeo Lo voy a desbuggear, güey Lo voy a desbuggear, chaval No te dejó, entonces A ver, lo voy a intentar, Will Una última vez, güey Es ahora o nunca, güey Es ahora o nunca, güey Si se puede, güey Si se puede, si se puede Ok, ok, ok Déjame gileo rápido Vamos, güey Vamos, Will, vamos, vamos Tú ten fe, tú ten fe, güey Es que la tormenta derribe a Will, güey A la de tres Una Dos Tres No No ha funcionado A ver Güey, qué pedo Güey, se quedó buggeada la bomba Se quedó buggeada la bomba también, güey Sí, sí, sí Sí, sí, a ver Va, ¿cuánto te queda? Ok, vamos a esperar a que se muera el Will Y ahorita lo revivimos A ver si se desbuggea Eh, güey, estoy hasta la zona Qué chingados ¿A qué hora se quedaron allá? Uy, ya está bajando de mucho, Will Ya, valió Che, güey No, no Sigue buggeado Sigue buggeado, güey No Morimos todos Ya, vale, güey ¿Y el carro dónde lo dejaron? Güey, me iba a ir en el carro Y alguien No Yo no la agarré, güey Yo no la agarré Ya valimos Pirino a la banda No, ya no tengo healing, güey No, man Yeah, yeah, compa No, ricas No A la bomba Se le fue el internet Ah, sí, es cierto, güey Se le fue el internet Se le fue el internet a la bomba, man Te voy a reportar por hacker Nooo Quedan tres, güey Ya no es una escuadra Ya son tres nada más Y creo que no son de la misma escuadra, eh Ahí va uno Es que no los veo, güey Quiero hacerles daños de lejos Y acercarme, cagón Porque lo que no quiero es que tengan ventaja Mira, ya se están peleando, creo, esos vatos ¿Dónde, dónde, dónde? Están en el árbol, güey Ahí, ahí, ahí A la derecha Derecha, derecha, derecha ¿De derecha? Ahí, güey No, ahí En la piedra Y por allá en el árbol Dale, dale, dale Buena, 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 buena Buena, pero buena, buena Rifada, rifada Uy, los va a agarrar la zona Vámonos de aquí Se me va a pegar decir campeón Dice Tigna Ay, no Es que el otro día un vato me comentó Fue en video, campeón Y se me quedó, güey Hola, perra Si puedo, si puedo, si puedo Si puedo, si puedo Si se puede, güey Si se puede, si se puede Si se puede Si, si la vas a ganar, güey La vas a ganar, perro Pinche tensión, cabrón Ya sé, güey Cuántas kills nos hicimos, eh No manches Buena, güey No, vamos, güey No tenía healing, güey Que lo perdón Ya, 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 ya Gracias.